A Chacho le gusta Chicha, vaya mujer hacendosa, no te niego que es hermosa, y a Chacho trae mucha dicha. Chicha vive para Chacho, pendiente de cada cosa, Chacho mantiene la choza, a Chicha y a los muchachos. Chacho trabaja en el campo, y Chicha le ama de casa, que todo el tiempo lo pasa, limpia con limpia la choza, y dice a Chacho, no le gusta de Chicha, que siempre tiene chicha. Siempre la tiene, que tiene, que la mantiene, y no, a Chacho, no le gusta de Chicha, que siempre tiene chicha. Chicha mantiene cerrada la choza durante el día, la tiene bien atendida, el mujer está preocupada. Chacho arranca en la mañana, al cantillo de los gallos, afila su paraguayo, y coge la guatarraya. Pero cuando cae la tarde, Chicha empieza a abrir la choza, y Chacho no hace otra cocha, que se arena en el resto. Chicha dice, Chicha dice, vida mía, a mi pecho yo te arrullo, no hay machete como el tuyo, no hay machete como el tuyo, no puede haber machete como el tuyo. Chicha dice, vida mía, a mi pecho yo te arrullo, no hay machete como el tuyo, 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 no hay machete como el tuyo. Chicha dice, vida mía, a mi pecho yo te arrullo, no hay machete como el tuyo, 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 no hay machete como Que le gusta chacho, que le gusta rico, que le gusta sosa, que le gusta pepe, que le gusta pacho, que le gusta chacho. Que le gusta pacho, 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 que